Ejercicio número 4. Acuérdense, los ejercicios hay que tratar de tocarlos con musicalidad. Saldrá un poco mejor, saldrá un poco peor, pero tratar de no tocarlo como si fuera un ejercicio. Tratar de tocarlo como si nos pagaran por eso, para una grabación. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4... ...Δéjercicio número 5. Al final hizo un regletario, su primer corte.